Cocinar, cocina, sal. Me carga. A mí también. Y filtro. Y acá ya nos está esperando Catherine. ¿Cómo estás? Vamos allá. Qué rico vamos a hacer hoy. Alguna cosita para la cena de Nochebuena, por ejemplo. Esta es una receta fácil, barata y económica. Y la vamos a pasar a leer a continuación. A continuación. Pechuga rellena con ciruelas y tocino. Ingredientes. Una pechuga de pollo en filete. 50 gramos de tocino. 75 gramos de ciruela sin carozo. 50 gramos de almendras. Oye, ¿esa es toda la receta, Cathy? ¿Esa es la receta? No, porque falta. Falta un burrito de brandy, una cucharadita de mantequilla, una cucharada de mostaza, una cucharada de miel, acelte, sal, pimienta y a cocinar. Está saliendo un aroma rico porque vamos a comenzar a cocinar esto para Navidad, Año Nuevo, comida rica. ¿Cómo se parte? Lo primero que hay que hacer es remojar las ciruelas en agua y un poquito de brandy. ¿De brandy? A mí es chica. Pero poquito. Sí, poquito. Me gustó que la paz dijera, yo no cocino nada. Sin filtro, ¿viste? Sí. Sí, está bien. Es que es difícil cocinar igual. Yo no tengo que cocinar. Hay que tener talento. Ese talento yo no lo tengo. A mí no me llegó. Por ejemplo, tenía nanita, tenía alguien que te ayude. Sí, maravillosa, que me ayuda. Una vez cocinaste y tu esposo dijo, te quedó fatal. Y nunca más a la cocina. Yo sé que por ahí pasa. No, no, no. Pero he intentado cocinar cositas y así se te queda. Sí, no, mira, es igual de esfuerzo. Tomo unas clases. Ay, ahí. No, sí. Qué tierna. Qué tierna. Ya, Katherine, mientras tanto, ¿qué? Cortaste ahí un poquito del pollo y estás añadiendo sal, ¿no? El pollo, el celete de pollo en dos. Oye, chiquitito el pimentero, ¿ah? Sí, sí, sí. Se me perdió. De bolsillo. De bolsillo. Le damos sal y pimienta. De pastela. Y luego esto lo vamos a rellenar con las ciruelas que teníamos ya remojadas. Ah, ya. Ya. Son ciruelas de... Sin carozo, claro. Más fácil. Ah, qué rico. Lo vas como a enrollar. Claro, lo enrollamos. Sí. Y esto lo vamos a envolver en cocina. Oye, un buen regalo de Navidad es un libro que lancé esta semana que se llama La Cacerita Roja, que es un libro de cocina. Ah, la hermana de la Maliki. Sí, la hermana de la Maliki. Y que seca. Y la verdad es que las cosas de ella yo sí he sido capaz de cocinarlas porque son fáciles. Y son livianas. Y son saludables. ¿Tú te cuidas? Sí, como bien saludables. La cardio también hace cosas ahí fáciles de cocinar que aprendemos siempre. Sequísima. Entonces, lo envolvemos y lo pinchamos para que no se desarme. Ya. Agregamos un poquito de aceite de oliva. Ya. El lavandería. Qué rico lo que vamos a comer. Uy, sí, qué rico. Yo soy igual que La Paz. Mala para cocinar, buena para comer. Oye, y esto, por ejemplo, que haría Katy, ¿se puede reemplazar por mantequilla o necesariamente con aceite? Ah, ya. No puede ser. Lo que pasa es que nuestra receta ya tiene mantequilla. Ah, claro. Porque ahora vamos a hacer la salsa. Uy. Tiene con mantequilla. Claro, esta mantequilla está cremada. Ah, ya. Por eso no pone ahí la aceite. Hay dos personas que yo admiro, la gente que toca guitarra y la que cocina. Porque no sé ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? Una cucharada de miel. ¿Ah? Estoy contigo. Sí, sí. Es que... Entonces, cucharada de mantequilla, de miel y mostaza. Claro. Perfecto. Bueno. Entonces, tenemos un tuit, ¿no? No, pase por aquí. ¿Sí? Algo le tienen que decir. Aquí dice... A ver, el tuit está... Sí, pero el tuit está súper lejos. Yo tengo que ir a leerlo. Yo soy Piti Ciega y dice... Mujeres La Red, lo mejor de la mañana. Me encantan. Mónica. Gracias, Mónica. Se agradece. Qué simpática. Mónica Pisa. Ok. Se espera, Pancho, porque voy para allá y yo soy Piti y no veo. No, y con la luz no se ve nada. Oye, vamos a seguir cocinando. La vida tiene algo que decir. Así es, Chiquillo. Muchas gracias. Porque saben que es típico de las celebraciones que tienes todo listo y llegan más invitados. Pero no te compliques, porque por eso este fin de año celebra en grande con el nuevo Pollo Aristía Supremo, que es más grande y más conveniente para que todos puedan disfrutar. Búscalo en sus dos grandes variedades. Pollo crudo para cocinar y pollo humado listo para disfrutar. Pollo Aristía Supremo, pollo para celebrar. Gracias por estar aquí. Aquí seguimos con Catherine Bolton. Uno está preparando un pollito con ciruela y ahora viene la parte de la derecha. Claro. Miel mozada, mantequilla y pimienta. Con eso se hace como el baño que le vamos a poner ahí. Y eso lo vamos a colocar encima del piso. Es como un arte esto. Un arte. Un arte total. Hasta con pincel. Se ve fácil, pero cuando uno entra a la cocina, ahí ya no es tan fácil. Estábamos hablando temprano de que el pavo está ricano, fíjate. Esto puede ser una buena opción para comer algo en nochebuena. Claro, porque una pechuga te sale en cuatro platos. Perfecto. Luego, barato. ¿Cuánto rato los hornos? Veinte minutos. Veinte minutitos. A ver, todo el horno es un frío. Gana meterse un rato. Uy, así quedó esta maravilla. Uy, qué rico. Y aquí lo tenemos listo por cosa de tiempo. En este caso lo voy a montar con un poquito de puré. ¿Ya? Sí. Pueden hacerlo en su casa con arroz, risotto, papitas salteadas. Uy, qué rico. ¿Ya? Y si uno quisiera hacer una ensaleita, ¿te parece que sería la de tomatito para acompañar esto? Para darle color navideño. Lo colocamos ahí. Oye, el suelo nos dice unas cochinadas. Esas cosas que nos dicen por el suelo. Oye, te dicen que no, te dicen que no. Me dicen que no, ya, ya, ya. ¿Qué te quiero? Cosas sexys. Le damos un poquito de la misma salsa que tenía. Esta salsa que tenía, perdona, porque mi retención es solo de líquido en este momento. Tenía mantequilla, miel, mostaza y pimienta. Ah, mantequilla, miel, mostaza, pimienta. Mantequilla, miel, mostaza y pimienta. ¿Y ahí quieres estar listo? Y estos son almendras picadas. Ay, qué bueno. Bueno, entonces ahí lo pueden decorar a su gusto. ¿Y uno puede sacar un poquito de... Sí, bueno, uno quiere escuchar a... A ver, lo pueden cantar. Queremos intentar, ya. ¿Puedo entrar a comer a la parte de... ¿Cuánto viene a la parte de yo te doy un poco para que lo pruebes? Tenedora, a ver, acá hay tenedores. Aquí tenemos mucho igual. La ciruela es rica porque le da esta cuestión agridulosa, tú me entiendes. Sí, que me encanta la cosa agridulosa. Mira, sería bueno. Ahí está entonces, ahí quedó. Espectacular. Oye, agradezcamos a Milano Models que vinieron hoy día a viernes a visitarnos. Nos vamos, nos despedimos el día de hoy. Gracias, papá. Gracias. Y sin dos, siete de enero. Catherine, cuarto de gente. Mañana a continuación aquí en la red. La dejo con mi nieto mañana. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias, papá.